Se llama esta operación en la cámara de cuentas, en esas imágenes que ustedes veían del allanamiento a esta hora de la mañana, se llama operación caracol. Caracol. Si la otra era pulpo, ahora es caracol. Y déjenme decirles que el pulpo come caracol. Ustedes lo sabían. Y difícil que son las plagas de caracoles. Yo estaba luchando, sí, en mi casa tengo una planta, yo siembro plantas ornamentales, y sembré una plantita preciosa que me regalaron, y se iba muriendo, y se iba muriendo, y busca, y le echas al follaje, y busca remedio y nada. Hasta que una la saqué, la puse sobre la tierra, y me fui, vine para el programa, y cuando llegué, encontré decenas de caracolitos chiquiticos, por la raíz, por debajo. Y tuve que ir a una farmacia agroforestal, explicarle el caso, y me dieron una, algo que se le pone, que es de cuidado, no se pone así, hay que ponerse guantes y eso, y ya la mata está de nuevo verde. Pero el caracol, carcome por debajo, sí, las plantas, o sea, entra como a veces, sobre todo son chiquitos, entra por debajo, por las raíces, y tú notas que la planta se muere, y no te das cuenta por qué. Oye, qué simbólico, qué simbólico, no, caracol para la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas es como el occidente de todos los demás, de todos los demás casos. Este caso es extremadamente relevante, y he dicho un ejemplo que lo acabo de vivir, pero es verdad, o sea, la Cámara de Cuentas, si te obstaculiza y te miente en una, en una declaración, por ejemplo, una investigación de un organismo, en República Dominicana hay un gran problema, y es que para usted, como Ministerio Público, ir a los tribunales de la República y sustentar un caso de corrupción, tiene que ser con la auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, ellos son dioses, porque lo que determine la Cámara de Cuentas es lo que se acoge. Yo tengo entendido que la Cámara de Cuentas se convirtió en un órgano prácticamente de protección. Es tanto así que las reuniones de las Cámaras de Cuentas no se limitaban a las Cámaras de Cuentas, eran controladas desde el exterior del poder político, a ese nivel, a ese nivel. La gente que trató de hacer algo se encontró grandes problemas, lo dice la magistrada Margarita Melenciano, por ejemplo, que acaba de ser entrevistada aspirando de nuevo, y ahí la vi decir cómo le hicieron la vida imposible, ella la movieron, ella dejó de ser la que tenía el control. Que ustedes recordarán que cuando comenzó la investigación del caso ONSA, lo encabezaba Margarita Melenciano, ¿se recuerdan de eso? Y de repente desapareció y ya no se habló más de ONSA. Utilizaron todos los recursos disponibles. Algunos miembros de la Cámara de Cuentas creían que ellos no debían ser objeto de una investigación. Lo entienden porque es un órgano constitucional. Y dijeron, nosotros no podemos ser investigados, el Ministerio Público no puede investigarnos. Pero que resulta, hay otros, y he entrevistado a muchas gentes en las últimas horas, especialistas sobre todo en derechos administrativos, académicos de este país, a los que he llamado, para preguntarle su opinión. Y hay una especie de consenso. Si son objeto de investigación. Y allí, donde quiera que el Ministerio Público piense o crea que está la evidencia de un delito, puede entrar. Eso es lo que ha pasado esta mañana. El Ministerio Público ha entrado al edificio de la Cámara de Cuentas cuando todavía no había abierto. 6.30 de la mañana. Ocuparon todos sus pisos. Esto es por la negativa a entregar documentación. Básicamente, yo creo que vimos una fotografía de uno de los diarios donde va saliendo con documentación. Documentación, discos duros, evidencias, todas ellas serán trasladadas desde la Cámara de Cuentas al Ministerio Público. Lo que yo tengo entendido es que se había requerido información. La Cámara de Cuentas se resistía. Ellos pensaron hasta última hora que era un juego de bingo o de dominó. Este juego es más complicado que eso, señores. Esto no es un juego, de hecho. Esto es un acto sin precedente porque la Cámara de Cuentas, alguien me decía, conversaba con un profesor de Derecho Administrativo y me dijo, Edith, la Cámara de Cuentas históricamente ha hecho lo que le da la gana en este país, bajo el entendido de que no es objeto de investigación. O sea, los órganos de control del Estado pueden comportarse así porque no tiene consecuencias. Sería la primera vez. Aquí hubo una destitución de miembros de la Cámara de Cuentas en una oportunidad, que no fue por no llevarse de acuerdo, que vi que le dijeron eso a Margarita Melenciano, que fue por falta de armonía. No fue por falta de armonía que se fueron los miembros de la Cámara de Cuentas, sino básicamente por nepotismo y las prácticas internas. Ellos se pelearon entre ellos, pero la verdad es que muchos de ellos tenían nombrados a varios miembros de sus familias, no supieron explicarlo, era demasiado, y en ese momento, estamos hablando del año 2008, me recuerdo como hoy, cuando le estaba dando cobertura, renunciaron la mayoría y el único que quedó fue cancelado. Bueno, en este caso es peor, no terminarán cancelados, por cierto, ya cumplieron el tiempo para el que fueron designados. No hay dudas de que en la Cámara de Cuentas hay gente que terminará presa a esta altura de juego. Apunté en esta fecha, pero eso es así, por los delitos cometidos. No estamos hablando solo de que la Cámara de Cuentas haya obstruido la justicia, sino que desde ese organismo se articuló un procedimiento sostenido, sostenido y documentado de complicidad en actos delictivos. ¿Han comprometido su responsabilidad? ¿Quiénes? No lo sé. Vamos a ver en qué terminan las investigaciones. Recordemos que para este caso, por ejemplo, ha tenido que ser designada una jueza de la Suprema Corte de Justicia, que hace a las veces de jueza de la instrucción. Cuando hay un allanamiento esta mañana al local de la Cámara de Cuentas, no hay dudas de que están provistos de la orden de una jueza, en este caso la jueza que tiene a su cargo la tarea de la instrucción del proceso. Caracol, proceso caracol, así se llama. Los caracoles rinden cantidad. Yo quiero compartir con ustedes, a propósito de este tema de la Cámara de Cuentas, yo recordé de una vez la entrevista que hace poco más de dos semanas realizamos Uchilora y una servidora en el programa El Día. Y lo busqué al presidente de la Cámara de Cuentas. Uchilora le preguntaba sobre el hecho de que al principio de la investigación del caso Odebrecht, la Cámara de Cuentas dijo que no podía investigar Odebrecht porque no tenía dinero, pero se aumentaron el salario. Él dijo que ese salario en realidad vino aumentado por el equipo de la Cámara de Cuentas anterior y que ellos no podían hacer nada y bueno, dijeron, bueno, pues vamos a dejarlo así. Y se aumentaron el salario, pero que no había recursos. No obstante, reconoció que hubo muchas fallas. Evidentemente me surgieron muchas preguntas, hice todas las que pude, porque el tiempo no alcanzaba. Incluso le hice preguntas cuando se cerraron los micrófonos. Pero quiero compartir las que en público formulé, que ya son algunas y también otras de Uchilora. Vamos con el primer corte del presidente de la Cámara de Cuentas en esa entrevista hace aproximadamente dos semanas. Él ha sido interrogado varias veces en el proceso de esta operación o de esta investigación, investigación Caracol. En ese sentido nos dimos cuenta que las compañías que había en la República Dominicana, todas de una forma u otra, habían trabajado con la empresa. Entonces tuvimos que ingerirnos y comprar unos equipos, que fueron bastante costosos, y contratar profesionales independientes. Y además pedimos auxilio a entidades internacionales, como es el caso de Perú. La Contraloría General de Perú nos prestó una persona que ya había trabajado con las obras de Odebrecht. Y por eso comenzamos a hacer la auditoría. Naturalmente hubo una serie de dificultades, como un temporal de agua. Una de las auditoras se nos rompió la pierna en la carretera de Casavito, y así las cosas. Luego, cuando llegó ya el trabajo de campo, que se comenzó entonces a trabajar la parte ya operativa de la auditoría, porque esos informes se revisan y pasa a un departamento que se llama Control de Calidad. Y luego del Control de Calidad, entonces vuelve a auditoría. La auditoría entonces las envía a la dirección jurídica. Y realmente hubo contradicciones entre la dirección jurídica y la dirección de auditoría. Y eso fue varias veces al Perú y se devolvieron. Y entonces nosotros teníamos informaciones, particularmente yo y algunos de los miembros, que había, realmente había distorsiones. Y que no se reflejaba en esa auditoría las realidades que encontraron los auditores en el trabajo de campo. Eso llegó al extremo de que varias veces, como le dije, fue al pleno, y se rechazaba el informe, se devolvía a la dirección de auditoría, hasta que finalmente ya no pudimos más. Y tanto la licenciada Margarita Melenciano Corporal, como quien os habla, emitimos un voto disidente, por esa razón, porque teníamos informaciones de que muchos de los hallazgos, que fueron muchos, se lo aseguro, no se reflejaron en esa auditoría. Yo no sé si ustedes escucharon bien, ¿eh? Ustedes escucharon lo que eso significa. Se hizo una auditoría del caso Odebrecht, y muchos de los hallazgos que se encontraron en el terreno no se reflejaron en el informe final. Lo dice el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, que dice que hubo diferencia de criterio entre el Departamento Jurídico y el Departamento de Auditoría. Y prevaleció el ocultamiento, el sesgo de las auditorías en la Cámara de Cuentas. Tengo entendido que esa no es la única. Son muchas, pero vamos a seguir escuchando al presidente de la Cámara de Cuentas, el mejor que usted y que yo, puede edificar lo que ha ocurrido en ese órgano, y por lo cual en el día de hoy está siendo objeto de un allanamiento desde tempranas horas de la mañana. Vamos al segundo corte, señor director. En el tema de los informes y las incongruencias que usted mismo señala, que aparece entre los auditores, la auditoría, la consultoría jurídica de la Cámara de Cuentas y todo lo demás, ¿por qué cree usted que fue tan difícil y encontramos denuncias de serias irregularidades en la auditoría que finalmente se hizo a las obras de Odebrecht en República Dominicana? ¿Qué fue lo que faltó ahí? ¿Por qué encontramos estas violaciones? Dice la señora Margarita Valenciano, no sé si usted la califica de ese modo, dice violaciones jurídicas a la ley, a la Constitución, cuestiones que eventualmente comprometerían la responsabilidad, incluso penal, de quienes lo hicieron. Sí, tal y como expresa doña Margarita, es así. Inclusive, hay muchas cosas que no puedo revelar porque está siendo productor de una investigación, pero hay muchas cosas no. Cuando usted dice que es así, exactamente a qué se refiere, ¿qué es así? A que hubo, inclusive, hubo una auditoría, una jefa de auditoría que se negó, del grupo, que se negó a firmar. Yo, particularmente, llegué a interrogar varios auditores y muchos sentían temor, otros me decían que había muchas cosas que no se reflejaban en la auditoría y realmente, por eso mi voz es disidente. ¿Usted se da cuenta que estos hechos y otros han terminado minando la confianza en la Cámara de Cuentas? O sea, ¿cómo se siente usted que es presidente de un órgano que usted mismo en pocos minutos ha mostrado que hay tantas situaciones anormales, obviamente, sino violatorias de la ley? Sí, doña Edith, fíjese, ese es un órgano... Voy después con el tercero, que está ahí mismo. Y las decisiones las toma el Pleno. Las grandes decisiones de la Cámara, como vinculación, desvinculación, aumento de sueldo, nombramientos, desvinculaciones, lo toma el Pleno, no el presidente. Le voy a poner un ejemplo. Cuando un capitán de un avión va a volar, por ejemplo, a Madrid, el capitán tiene la responsabilidad de llevar el avión sano y salvo hasta el aeropuerto Baraja, pero ahí intervienen una serie de personas, por ejemplo, en la revisión del avión, el combustible, la aviónica, que son los instrumentos del avión, que el capitán es ajeno a eso, inclusive puede venir hasta un encargado de limpieza y colar cocaína o marihuana en el baño y no es responsabilidad del capitán. Entonces, todo eso hay que verlo en su contexto. Pero si el vuelo no llega, el capitán... Bueno, sí, el vuelo no llega. Si, por ejemplo, el capitán incurre en responsabilidad, si, por ejemplo, Meteorología le dice, mire, a mitad del Atlántico, por la ruta A, hay un ciclón, usted debe coger la ruta B y el capitán insiste en ir por la ruta A, pues entonces ahí hay una responsabilidad. Por ejemplo, hace unos años un capitán de un barco se acercó a la costa italiana porque quería saludar a una persona. Eso es una negligencia. Bueno, obviamente estamos hablando en términos figurados de la Cámara de Cuentas. O sea, usted entiende que usted no tiene responsabilidad en los hechos que ustedes mismos están señalando, que hay irregularidades dentro de la Cámara de Cuentas. No, doña Edith, porque yo nunca coordiné auditoría. La auditoría la coordinó hasta 2018 doña Margarita y a partir de esa época la coordina el secretario Carlos Noé Tejada Díaz. Entonces yo nunca he tenido contacto con la gente de auditoría, salvo cuando llegan los informes al pleno. Que entonces el pleno es que decide aprobarlo, o rechazarlo, o devolverlo. Entonces eso es algo que debe responderlo quienes han sido directores de auditoría y el director de auditoría. Edith Febles, la cosa como es. De hecho el presidente de la Cámara de Cuentas me entregaba sus votos disidentes donde cuestiona el sustento de eso, donde alude a los cambios que se han hecho. Son muchas informaciones que están ahí sobre la mesa. La misma Margarita Melenciano cuestiona procesos. Él dice que él simplemente era el capitán y que los capitanes no tiene. O sea, el que va dirigiendo como un capitán no necesariamente tiene que llevar todos los cartones de esa embarcación. Entonces se reconoce que en la Cámara de Cuentas se obstruyó la justicia, que se hicieron cambios en algunos de los informes. Y es una constante al parecer. Y ha sido bien manifiesta, ha sido bien pública porque tanto Margarita Melenciano y en este caso el presidente de la Cámara de Cuentas así lo asumen. Dada la relevancia de esta entrevista que nosotros hicimos hace aproximadamente dos semanas decidí compartir con ustedes algunos de los criterios que él decía. Vamos con este tercer elemento, señor director, de esa entrevista que realizaba junto a Uchilora al presidente de la Cámara de Cuentas. Dice que una de las obras auditadas fue la llamada carretera Ciudad del Sur, es decir, de Piedra Blanca, Constance. Sí. Nosotros, sin tener cuerpos de auditores, pudimos comprobar que en el presupuesto de esa obra hay 50 millones de pesos para transporte de equipos. Los equipos se transportan en Patanas. Un viaje de Patanas de Santo Domingo a Constanza costaba en ese momento 50 mil pesos y se presupuestó 50 millones de dólares para transporte de equipos. ¿A usted le llamó la atención ese dato o no se dieron cuenta? Ese dato no solamente, don Uchi, no solamente ese dato, nos llamaron la atención otros. Yo les voy a facilitar el informe que hicieron los auditores y el voto ya a la resolución se lo voy a prestar para que ustedes lo fotocopien y quizás ahí ustedes pueden porque el tiempo es muy corto en televisión. Ahí ustedes podrán ver y observar el por qué tanto doña Margarita como quien nos habla emitimos un voto. Edith Febles, la cosa como es. Y entregó el señor presidente de la Cámara de Cuentas Hugo Álvarez Pérez algunos de esos documentos yo los tengo pero por razones de tiempo no se los comparto hoy en honor de la verdad mañana puedo darle lectura a algunos de los sustentos pero él dice reconoce que ahí se hicieron cosas que dijo él hay cosas que yo no le puedo comentar aquí porque solo se lo estoy diciendo a las autoridades a ese nivel por eso le pregunté a él cómo se sentía si como testigo o como posible imputado esto es parte de nuestra última conversación el último corte señor director que he seleccionado de esta entrevista que está a modo completo que realizábamos hace aproximadamente dos semanas donde el presidente de la Cámara de Cuentas ya reconocía que había situaciones que vulneraban la ley hoy se ha materializado un allanamiento sin precedentes a la Cámara de Cuentas como un órgano que es un órgano constitucional he querido también consultar a algunos especialistas y eso lo haré en otro segmento un poquito más adelante pero quiero que quedemos edificados sobre lo que decía el presidente de la Cámara de Cuentas vamos a ver este último minuto y después tengo a Margarita Melisiano que fue a la a la comisión especial de la Cámara de Diputados la semana pasada para renovar su aspiración de quedarse en la Cámara le hicieron muchas preguntas y algunas tocan las situaciones que han originado esto esto que ha ocurrido hoy y creo que es importante que ustedes lo escuchen para poner todo en contexto vámonos primero con el presidente de la Cámara de Cuentas su última participación y de una vez ahí mismo Margarita Melisiano yo sé que no hay tiempo pero preguntarle al señor Álvarez Pérez usted solo si o no usted teme que el proceso de investigación que se está realizando eventualmente usted termine sometido a la justicia no, no temo porque tengo mi conciencia tranquila ok, gracias era esa pregunta discúlpenos pero si que pena que no y si déjeme agregarle algo si confío en el Ministerio Público confío en el Ministerio Público confío en su idoneidad en su capacidad y en su objetividad En la gestión de ONSA usted fue nombrada o señalada para auditar la ONSA y todo lo que usted encontró informe o tanto como decir oficiales o oficiosos es que usted fue retirada para apañar todo lo que ahí se hizo y fue un desfalco total ¿qué tal de cierto es esto? fíjense como era la coordinadora de la dirección de auditoría era mi responsabilidad coordinar todo el proceso de esa investigación especial que se hizo donde se determinaron una cantidad de debilidades comenzando primero por la unidad interna de auditoría que era cómplice de todo el manejo de lo que ocurría en la ONSA fueron situaciones muy difíciles no solo para mí sino para mi familia situaciones muy difíciles que tuve que vivir pero seguí adelante también estaba coordinando en ese proceso todo lo relativo a la investigación especial de Odebrecht en Ir Febles la cosa como es ahí teníamos a la magistrada Margarita Melenciano hablando de la comisión donde ella fue de la comisión especial de la de la Cámara de Diputados yo quise tomarla porque tiene referencias a estas situaciones de hecho le hicieron otras preguntas y yo quiero compartir esa segunda parte para que ustedes la vean es un órgano extra poder y es un órgano que está constituido por cinco miembros si no hay un objetivo que es lo que establece la la ley 10.04 que le establece las funciones básicas al presidente de la Cámara de Cuentas en su artículo 20 donde le da la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la Cámara no solo en el aspecto administrativo sino también en la calidad de sus informes entonces ¿qué falta en la Cámara? Gerencia eso es lo que falta en la Cámara gerencia responsabilidad transparencia en lo que tiene que ver con todas las investigaciones que se hacen eso es lo más importante de eso bien tiene la palabra el diputado Tineo muy buenas tardes muy buenas tardes ¿cuál cuál es la situación actual de la Cámara de Cuentas? porque hay muchos rumores y muchas cosas que se dicen afuera ¿cuál es la situación actual y si si usted se siente con 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 algún compromiso con lo que ha estado sucediendo ahí? fíjese la situación actual es un proceso de investigación que está haciendo el PECA es una investigación a propósito de una serie de requerimientos que hizo el PECA a la Cámara una cantidad de informes que ya estaban aprobados otros informes que no estaban listos otros estaban en proceso y otro requerimiento que era para realizar investigaciones sobre casos específicos el PECA hemos asistido cuatro veces al interrogatorio no me siento culpable de nada por eso estoy aquí sentada mirándolo a todos y bien febles la cosa como es bueno la señora Margarita ha dado muchos detalles ella misma dice que acreditó por escrito parece que los procesos internos de la Cámara de Cuentas han quedado acreditados de una manera escrita nosotros yo no soy investigadora ni nosotros tenemos la posibilidad de acceder a los datos que obviamente deberán tener los investigadores pero a juzgar por simplemente por lo que ellos mismos dicen por lo que ellos manifiestan pueden poner a correr la imagen de Margarita por ejemplo por lo que ellos porque se ha ido la luz aquí en el en el Nueva York Chiquito mi voz estará escuchando todavía así pues pongan por favor la imagen de Margarita que como estoy hablando de la Cámara de Cuentas no hay ningún problema disculpe la gente que está en sintonía en esta hora de la mañana ustedes vieron se fue brevemente un cambio de luz aquí en Nueva York Chiquito pero les comentaba en la Cámara de Cuentas existía la idea de que ellos son intocables de que nadie lo puede investigar incluso es una gran sorpresa que los allanen ese llenamiento y esa investigación que se ha realizado cuál es el sustento que la ley da cuando yo regrese de esta pausa hablo de eso con Cristóbal Rodríguez abogado constitucionalista o sea cómo se prevalece el ministerio público bajo qué normativa puede llegar a esto esto es muy importante esto es trascendente estamos hablando de un órgano constitucional debe ser muy serio como para llenarles voy a la pausa y regreso de una vez así de un órgano que podría ser es trascendente eso